Quiero recorrer tu skype rapidito Tomando videos 360 lindos Como se accedera mi motor contigo Rapidito Quiero... Si, بين el chavar y ser tu amdí A subo la ala matuna calani Por si un giorno a tutti se presenterá E magari con garbo lei ci dirá Que es una macchina blu Que va incontro la diversità I'm a blue Lexus rolling down the streets Taking videos of 360 Wherever I please I'm gonna tank that I'm the blue Lexus Running with the breeze Capturing the streets of 360 degrees Release the cityscape Tailor made for your ace Saving moments I wanna share with people overseas